Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este W900 2020 A este W900 le instalamos el cable de las dos antenas, le instalamos las antenas Fire Stick 2 de 4 pies Vamos a darle un pequeño acercamiento, ahí podemos ver el cable, ahí tenemos el radio instalado, un radio Conex en el compartimiento original del radio Es para nuestros amigos de Landstar de Jacksonville Florida, en este W900 2020 Acá de este lado tenemos la otra antena Ahí está la otra antena, Fire Stick 2 Bien, ya saben que también si tú tienes tu troque y quieres instalarlo, puedes llamarnos al 619-454-2902 Y con gusto te podemos ayudar, aquí está W900 2020 Yo soy el Junior de MrXCVShop, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!